Hola Que viene allí el Sergio ya con el caballo Buenos días. Vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestros... ...sechos de los apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los chichitos, pero todos le tenían miedo, porque no se dían... ...así que seguimos con el gafacho de la Ilu, que es la misa, ponemos aquí el pan y el vino y le pedimos... ...por la señal de la Santa Catedral. Señor mío, Jesucristo, Dios y el Señor, el Padre, del Padre, del Padre, del Padre, del Padre... ...por ser por quien soy y por dar la vida, porque os amo sobre todas las cosas... ...y es pese de todo corazón de veros en los vidrios. ...in까u. ¡Buenos, en la ciudad de México! ¡Buenos, en la ciudad de México! ¡Buenos, en la ciudad de México! ¡Buenos ol都是 mediados! y la tijera aquí vamos 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 tira con eso tira con eso tira con eso eh venga tira tira que te vas a quemar dale calla ahí no vaya al coche vamos que se quema esto esto es nuestro ¿cómo la queréis? no contigo, no estamos aguantando para tú hacerle una vienecita que haya si te gusta la vienecita ostia son medio peladas medio y ahora están esa pónmela pónmela por aquí ya ¿dónde está? ahí en eso ahí hay que ir a del aire dentro de la foto y que van a durar poco eh no creas que ahí está, ahí está pero échalo pronto porque me quemo qué bonita qué bonita eh y y pero ya sabéis ya podéis por todos lados y ¡Lleva otra! ¡Han pinchado malo en el chacón! ¡Está buenísimo que sí! ¡Toma, Santa! ¡Tú dale ahí, tú dale ahí un momentino nada más! Espérate, coja algo... ¡Tú dale! ¡No, tranquilo, tú siga lo que tú estabas haciendo! ¡Soy me voy a coger ahora el pan y el trozo de... ...me van a contra ello poco pan! ¡Gracias!